Así te dice el Señor tu Dios, yo saqué a Lázaro de una tumba, oh gloria a Dios, y no voy a dejar que ninguna situación acabe o termine con mi propósito en tu vida. Lázaro tenía cuatro días que estaba sepultado, oh gloria a Dios, y Dios llegó a aquel lugar del hecho, muchos estaban en duda como están en duda contigo, piensan que no te voy a levantar, piensan que no voy a llevar a cabo mi propósito en tu vida, pero te dice el Señor, mi propósito en tu vida no va a morir, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y en esta hora ministro a tu vida para darte fuerza y levantarte y decirte, yo saqué a Lázaro de una tumba después de cuatro días, voy a sacarte de esa tribulación, de ese problema, porque van a venir cambios de bendición para tu vida, tú no vas a morir ahí donde tú estás, tu familia no va a fracasar ahí donde tú estás, porque yo sé los pensamientos que tengo para ti, te dice el Señor, Jeremías 29.1, pensamientos de bien, te lo voy a repetir, pensamientos de bendición y no de calamidad, allí en el lugar donde fuiste plantado, te voy a hacer multiplicar, te voy a bendecir, allí te dice el Señor, aleluya, que ministra tu vida y tu corazón, alabados y a Dios, si Dios me movió a darte esta palabra, si contigo hablo, esa persona que tiene el teléfono en las manos, es porque Dios sabe por el proceso fuerte y grande que tú estás pasando, ningún tipo de proceso llega para destruir a la gente de propósito y tú eres un agente de propósito, Dios tiene un plan divino contigo, Dios tiene un plan grandioso con tu familia, Él lo llevará a cabo, ellos, ellos que están esperando tu muerte, los demonios que salieron, que le han puesto precio a tu cabeza en el infierno, porque tú eres una amenaza para el mismo infierno, ellos tendrán que quedar sorprendidos y decir, wow, verdaderamente Dios ha cumplido su propósito en esa persona, que pensábamos que ya habíamos acabado, que ya habíamos terminado, lo que para la ciencia es imposible, para Dios no es imposible, lo que es para el hombre, aleluya, no es posible, para Dios es posible, así te dice el Señor, tu Dios, aleluya, yo estoy trabajando, a veces has pensado que este proceso no pasará, que esta calamidad es demasiado grande, que esta situación se quedará para siempre, más no es así, te dice el Señor, viene en un tiempo donde lo que hoy te hace falta, comenzará a sobrarte por mucho y serás de bendición a muchos, te dice el Señor, yo conozco tu calamidad, yo conozco tu problema, yo conozco tu aflicción, por eso hoy ministro tu corazón, tu mente y tu alma y tu cuerpo, recibe nueva fuerza, hijo mío, recibe nueva fuerza, hija mía, así te dice el Señor, yo te amo, entregué mi hijo por ti y no voy a dejar que el infierno, aleluya, te vea, no voy a dejar que los demonios te destruyan, no voy a dejar que en el desierto muera, allí voy a enviar mi ángel, para qué, para que te alimente, para que te dé fuerza, porque se aproxima un gran milagro para tu vida, porque se aproxima un desrepente de Dios, voy a abrir los cielos a tu favor, oh gloria a Dios, y voy a comenzar a traer del oriente, del occidente, del sur, del norte, de todos los lados, bonanzas a tu vida y a tu familia, te dice el Señor, el momento de sequía y de escasez ha llegado a su final, el momento de tu aflicción, de tu proceso, ha llegado a su final, te voy ahora a ensanchar, ahora voy a multiplicarte, ahora viene el momento de suplirte las cosas que en realidad tú necesitas, te dice el Señor, ahora voy a restaurar, ahora voy a bendecirte, ahora voy a multiplicarte, ahora voy a ensancharte, oh, sama, kima, soma, la basaya, el Señor te manda esta palabra, esta profecía es para tu vida, así te dice el Señor, tu Dios, he estado contigo en tu proceso y en tu aflicción, y seguiré estando contigo en los momentos que voy a bendecirte, en los momentos que voy a ensancharte, recibe esta palabra de parte de Dios y créele en el nombre de Jesús, no te rindas, sigue hacia adelante, porque lo de Dios se cumple, yo lo vi cumplirse en mi familia, yo lo vi cumplirse en mi vida, cuando todos me habían dejado, cuando todos me habían desahuciado, cuando todos me habían abandonado, el Señor siguió ahí dándome palabras, así como te le está dando ahora, aleluya, y me dijo, se acaba el proceso, se acaba la dificultad, ahora te elevo a otro nivel, te fortalezco y te bendigo, así te dice el Señor, déjame hacer una oración profética por ti, para sanidad en tu familia y para liberación, en el nombre de Jesús, el Señor te entrega tu matrimonio, el Señor te entrega tu hogar, yo lo creo, espera el tiempo de Dios, el Señor te entrega tu salud, el Señor te entrega la victoria, en el nombre de Jesús, amén, pero antes por favor de yo comenzar a orar, comenta aquí Señor, gracia por tus palabras, Señor yo sé que mi proceso es fuerte, y estoy sintiendo los golpes, pero sé y creo que tú me vas a bendecir, que tú me vas a sacar de esta tumba, de este lugar donde estoy sufriendo, donde estoy siendo probado, yo lo sé que es probado, coméntalo, yo sé que estoy siendo probado, pero yo sé que tú me vas a sacar de ahí, y me vas a bendecir, y vas a extender tus manos para multiplicarme, yo lo recibo, por favor comparta esto, comparte esta palabra de profecía, que ha bendecido tu vida, bendiga la vida de alguien que quizás está postrado en cama, compártalo por favor, cumpla con su asignación, se lo pido por favor, comparte este video, y cumpla con la asignación de bendecir una persona, que ha, aleluya, esperado esta palabra por tanto tiempo, voy a orar, Padre del cielo, yo te ruego, yo te imploro con todo el amor del mundo por esta persona que está ahí conectado, síguelo bendiciendo, yo sé que tú lo amas, porque esta palabra tú la pusiste en mi corazón para esa persona, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu bondad y por tu misericordia, alabado sea el nombre de Cristo, yo te glorifico, porque tú te mereces la gloria, oh Abba Padre, solamente tú eres merecedor de alabanza, de honra y de gloria, Padre amado, toma todo el dominio y el control absoluto en la vida de esta linda persona, que te sirve, que ha dejado todo lo malo para seguirte, o que se ha negado a sí mismo para hacerte fiel, Padre eterno, gracias, porque yo sé que tú lo vas a bendecir, que tú la vas a bendecir, yo sé que tu milagro viene de camino para esa persona, porque yo creo que tú no mientes, Padre de la gloria, oh recibe la alabanza, oh gracias Señor, aleluya, wow yo siento una presencia divina, el Señor en este momento está ministrando tu vida y hablándote, y diciendo no te rindas, voy a hacer cosas grandes en tu vida, yo te llamé, yo te voy a llevar al lugar donde es prometido llevarte, Dios te bendiga y Dios te guarde, soy tu hermano evangelista y adorador, pentecostar hasta los huesos, está en Limerina todos los días con un mensaje cristiano, cristiano, pentecostal de la Biblia, bendiciendo tu vida, todos los días en esta página, suscríbete y compártelo en el nombre de Jesús, por favor, tengo canciones de bendición que bendecirán tu vida, esta canción que estarás viendo es una de mis más recientes canciones, la puedes escuchar completa en mi canal de YouTube y buscarla, mi video oficial, Dios de lo imposible, bendecirá tu vida y Dios te bendiga, por favor, comparte esta palabra, de esa manera tú también bendices el ministerio, Dios te bendiga. Dime cuando Dios no ha sido justo, Dime cuando Dios te ha fallado, nunca te ha dejado mendigando, no ha hecho falta la bondad de Jehová en tu vida.